Al ver que yo era extranjero, automáticamente los oficiales me pidieron vaciar todo mi equipaje. Y hablando de fumar, los egipcios fuman muchísimo, amigos. He visto que tanto gente joven como gente mayor se la pasan fumando mucho en las calles. Unos policías se me acercaron preguntándome por qué estaba con la cámara, qué estaba haciendo, por qué sacaba fotos, grababa videos. Me pidieron que les enseñen las grabaciones. Después me pidieron el pasaporte. Conoceremos este país mucho más a fondo, tratando de entender cómo es que está funcionando actualmente y quizá entendiendo que no es el Egipto que las películas nos han mostrado por mucho, pero mucho tiempo. Hemos llegado a Egipto, este tan maravilloso, conocido e histórico país, el cual es la casa de más de 119 millones de personas. Esta es una cantidad abrumante, que la verdad me impacta, pero no tanto después de venir de países con mucha población, como la India, Bangladesh. Pero bueno, como dato adicional para poder entrar a este país, necesité de una visa a la llegada, la cual costó 25 dólares. Fue muy sencillo conseguirla. Y bien llegué del vuelo, había unos bancos que decían Get a Visa, donde uno va, pagan efectivo, te dan una estampa, la cual es la visa, después pasas a migraciones, hacerte sellar el pasaporte y listo. No hay mucho drama en eso. Pero donde sí hubo algo de problemas, por así decirlo, es cuando estaba por pasar la máquina de rayos X. Al ver que yo era extranjero, automáticamente los oficiales me pidieron vaciar todo mi equipaje, desde mis calzoncillos hasta los cables de las cámaras fueron ultrajados, por así decirlo. Pero debo destacar que los oficiales fueron amables en todo momento. Ellos me decían, lo siento por hacer esto, pero es mi trabajo. Y yo les respondía, no te preocupes, yo lo sé, hazlo, no es la primera vez que esto me pasa. Después de que verificaron que todo estaba ok, me dieron la bienvenida a este hermoso país. Algo a destacar que es muy lindo de Egipto, es que aún estos taxis antiguos siguen en circulación. Tienen un modelo muy, muy vintage, que la verdad gusta, gusta bien, y no son los únicos, también hay otros transportes similares o modelos similares de vehículos que transportan a la gente. La religión que predomina en este país es el Islam, teniendo casi un 90% de fieles que les practican la misma. El restante es de cristianos y quizá alguna que otra religión. Para ser exactos, nos encontramos en el Cairo, la capital de este país. Y acá viven poco más de 20 millones de personas. Perdón, perdón, estoy un poquito mal de la garganta. Sí, 20 millones de personas. Mucha gente habita esta ciudad. No me entendió, amigos. Ese quizá represente un problema en este país, de que no mucha gente habla el inglés. Pero bueno, vamos a buscar algo de tomar. No quiero tomar agua. Voy a tomar algo que solo se encuentre en Egipto, y es esto, miren. ¿Alguna vez han visto mirinda sabor granada? Sabor granada, amigos. Esto es muy nuevo para mí. Vamos a probar qué tal. No creo que la mirinda esté en más de 10 libras o 15. ¿Pero qué? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Qué tienes? ¿Dame la cadena? ¿Aquí solo 10? 10 libras. ¿Ok, hermano? Gracias. ¿Te necesitas mi ayuda? Let's go, bro Estamos ayudando a empujar El muchacho que vendió esto tampoco sabía inglés Pero mi Wally se comportó muy bien Le alcancé el dinero y le dije que me dé el cambio Que debería darme y solo se quedó con las 10 libras egipcias Y me olvidé mostrarles La moneda que utilizaremos en este país son las libras egipcias Para que se hagan una idea Un dólar equivale a 31 libras egipcias Se podría decir que Egipto es un país relativamente barato Al menos con la moneda que yo vengo, que es el boliviano Si se me estaba facilitando Por ejemplo, esto valía 10 libras como lo vieron Y cuesta menos de un dólar Y los enormes edificios de este sector Parecen colmenas humanas Son gigantescos, son muy numerosos Y además se nota de que ya llevan tiempo Ya llevan un rato estando parados Me refiero a que ya están viejos en su mayoría Taquézico, quézico Seguidores fieles del canal Identificarán, entenderán la referencia Coméntalo si lo ubicaste Pero muy aparte de que estén viejos Sí son muy bonitos Tienen un estilo muy a lo europeo Y me gusta la verdad, me gusta Y otra cosa que también podemos encontrar En las calles de El Cairo Sol Son estos dispensadores de agua gratuitos Tú vienes, traes tu botellita, tu vaso El recipiente que quieras Y puedes utilizar el agua como si nada Miren, el señor ahora Creo que va a tomar agua Sí Y los encuentras distribuidos En distintos puntos de la ciudad Miren, me están viendo muchos señores Ahí de los edificios No debería estar tomando bebidas frías Porque tengo la garganta inflamada A mí lo siento por no hacerte gaso Cuando me dijiste que me cuide Algo que también es muy común En las calles de Egipto Al menos en las cafeterías Donde hay gente que viene a sentarse A charlar Es la shisha Esto es una especie de máquina Que utilizan para fumar Mientras toman un té Mientras están charlando Relajándose Y es muy típico Lo hacen tanto jóvenes Como mayores Por supuesto que me gustaría probarlo Pero yo no fumo No, no fumar Pero tal vez podría intentar No lo sé Es que no puedo No siempre puedo decir Estoy fumando shisha En Egipto Ay, mi garganta Y hablando de fumar Los egipcios fuman muchísimo Amigos He visto que tanto gente joven Como gente mayor Se la pasan fumando mucho En las calles Se puede ver varios restos Del cigarrillo Del tabaco Además de la shisha Otra de las cosas Que me impactan De este país Es que se pueden ver Muchos, pero muchos Gatos callejeros Por todo lado Eso es muy normal Ellos habitan en las calles La gente los alimenta Duermen por donde pueden Y bueno Así que me da un poco de pena Por los animales Los edificios llegan a ser Tan viejos Que sus ascensores Son particulares No tienen una puerta Para cerrar el interior Simplemente una para ingresar Y no hay esa típica puerta Que se va cerrando Que se va cerrando De un costado para otro No Eso no existe acá en Egipto Antes que nada Me he metido en una calle Un poquito más alejada De la avenida Porque unos policías Se me acercaron Preguntándome Por qué estaba con la cámara Qué estaba haciendo Por qué sacaba fotos O grababa videos Me pidieron que les enseñen Las grabaciones Después me pidieron el pasaporte Una vez que vieron la visa Pues me dijeron Ok, todo está bien Bienvenido a Egipto Y es completamente normal Ya que este país Ha estado atravesando Problemas políticos Por así decirlo Los cuales pasan En cualquier país A mucha gente no le gusta Como también a otra Sí, es algo que entiendo Y obviamente no soy nadie Para poder opinar acerca de esto Porque no conozco muy a fondo La historia de todo esto Pero bueno Como tengo la garganta inflamada Y se me está dificultando Poder hablar Vamos a continuar este video El día de mañana Donde ya amaneceré Mucho mejor Y poder hacer la introducción A este país De una manera más fluida Así que continuamos este video El día de mañana Para poder seguir conociendo más Acerca de este país Pero bueno En este video Conoceremos este país Mucho más a fondo Tratando de entender Cómo es que está funcionando Actualmente Y quizá entendiendo Que no es el Egipto Que las películas Nos han mostrado Por mucho Pero mucho tiempo Y ahora estamos en el metro Amigos Sí Esta es una de las bancas Para esperar Está hecho completamente de concreto Revestida con cerámica Pero lo importante Es que cumple Con poderte dar descanso Para que puedas estar esperando el metro Lo curioso es que acá no tienen tarjeta Para utilizar el metro Simplemente pagas 5 o 7 libras Y te dan este ticket El cual debes ingresar a la máquina Te lo devuelve al inicio Ahora cuando acabas tu viaje Lo ingresas y se lo queda Esto para reutilizarlo Probablemente este ticket Ha debido a ser utilizado Por miles y miles y miles de personas Quién sabe Y esta es la alarma Que indica que el metro Ya está viniendo Que ya está muy cerca Curioso Es la primera vez que veo un país Que tiene un metro Con este sistema de alerta Y ya llegó el metro El cual Y está llenísimo Amigos Llenísimo Mira, mira Van a empezar a salir muchas personas Ahora hay que hacernos espacio Para poder ingresar acá A pesar de lo llenísimo Repleto de gente Que es este metro Nadie te roba Este Egipto Es un país muy seguro Donde la gente No está acostumbrada a robar Si hay alguien Que se atreve a robar Déjenme decirles Que la va a pasar muy mal Y si se preguntan Por qué tengo mi mochila delante Soy latinoamericano No debo perder la costumbre Que la costumbre no se pierda Bolivia Yo soy de Bolivia No japonés No japonés South, South, South America ¿Para hablar japonés? Sí, sí Este bro me habló Me acaba de hablar en japonés Soy de Sudán República de Sudán Sí, yo hablo japonés y inglés ¡Wow, hombre! Bien conocido Tú eres muy inteligente Gracias ¿Puedes hablar de nuevo en japonés? Hola Yo soy de Nihongo Maravitae Ogingi ¿Puichi buchi dengana? Sayonara ¡Wow! ¡Puichi buchi dengana! ¡Nice, man! ¡Nice, man! Antes de continuar con el video Les voy a mostrar las maravillosas funciones Que pueden hacer con la barra dinámica Del nuevo Honor X8B Si eres una persona muy ocupada Con muchísimas alarmas en el día La barra dinámica del Honor X8B Te puede ayudar a controlar Y desactivar las alarmas También a la hora de grabar audios Tú empiezas a hacerlo Y si quieres seguir utilizando el teléfono Puedes minimizarlo Y tendrás en tiempo real El seguimiento de la grabación En la barra dinámica La verdad esta opción me viene muy pero muy bien Ya que yo generalmente estoy grabando audio Con mi Honor X8B U otro micrófono Y es súper útil que puedan monitorear En tiempo real la grabación del audio Y a la vez poder seguir utilizando Mi teléfono Y si eres de los que utilizan muchísimo el temporizador De igual manera podrás minimizar la aplicación Y monitorear el tiempo desde la barra dinámica Y por último Si eres de hablar muchísimo La barra dinámica también te facilita las cosas Para que puedas minimizar la llamada Y puedas seguir utilizando tu Honor X8B Y estamos en Tahrir La plaza El sitio de la revolución que ocurrió en 2011 Un hito histórico que marcó demasiado Egipto Ya que se rebelaron contra el presidente de ese entonces Donde hubo muchísimas muertes Donde hubo un caos total acá Por eso que la gente recuerda y honra muchísimo este lugar Algo particular que tienen los kiosquitos O puestos callejeros Donde venden de todo Es que los ponen en las mismas cajas Les hacen una abertura Para que tú puedas sacar el producto directamente Es decir, se ahorran de sacar todo para poner en un mostrador Aunque algunos productos sí están así Pero miren Otros están así Para que tú vayas y los saques Y vamos a hablar de lo que a todos nos gusta La comida Comer Resulta que en Egipto tienen un pan súper especial Que todo egipcio lo prueba Estamos hablando de este pan Y es justamente este pancito El cual tiene una capa súper delgada Tanto en la parte superior Como en la parte inferior Vale tan solo una libra egipcia Es súper súper barato amigos La verdad sí que sabe bien amigos Me encanta que sea delgadito Y se puede adquirir y saborear perfectamente Está muy rico esto Continuando con la comida Vamos a probar el plato tradicional Número uno de Egipto Llamado Koshari Lo haremos justo en esta mítica tienda Donde muchas personas están llegando Para poder probar este plato Y algo interesante Este plato empezó siendo vendido en las calles Lo hacían en este carrito Que están viendo acá Y posteriormente se hizo más conocido Hasta llegar a tener Un restaurante como tal Así que bueno Vamos a probar este plato Que de seguro Va a estar muy pero muy rico ¡Suscríbete! 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 el koshari egipcio para que sepan, este plato no lleva ni un gramo de carne los ingredientes son garbanzos, cebolla caramelizada y seca, después tienes el video por dentro por debajo, la pasta como quiera llamarlo y una riquísima salsa de tomate, todo esto conforma el koshari que, que déjenme decirles que ya lo he probado ayer, así que ahora más que nada es para el video y también para disfrutar lo rico que es esto, ahí vamos y como sabrán en Egipto la lengua oficial es el árabe y también esto va muy ligado con el tema de la religión, sabrán ustedes que los musulmanes no beben no consumen alcohol, pero hay un par de tiendas como estas donde se venden estas bebidas espirituosas y lo que me cuentan es que en su mayoría los cristianos son los principales consumidores de este lugar pero también hay ciertos musulmanes ellos tampoco se digan, que vienen y compran estas bebidas obviamente las consumen en lugares más privados para que no se los vea haciendo eso y bueno, eso es básicamente una parte de lo que tiene que ver el alcohol del papel que juega el alcohol en este país cuestión del transporte público les cuento de que no hay muchos semáforos hay que hacer malabares para poder cruzar de un lado al otro de la calle ahora prácticamente estaríamos en un lugar muy parecido a la India, amigos donde se vende todo tipo de ropa y también hay mucho pero mucho desorden caos todo lo que vimos en este país para su información estos son los transportes públicos típicos acá en el Cairo son una especie de buses pequeños también escalan en un tamaño un poquito superior para que puedan darse cuenta y todos estos van funcionando una y otra vez constantemente y la ropa acá en Egipto está realmente barata, amigos esto dice que vale 45 libras egipcias son prendas para mujer y esta cantidad de dinero es casi 1.5 dólares algo muy barato para llegar a conseguir algo como esto wow es el enterizo si no me equivoco increíble y esto es un puesto de comida callejera acá en el Cairo empezamos por el hígado que lo tienen ahí colgado esto sí se vende, amigos tienen más trocitos después una salchicha muy, muy de aquí muy típica del Cairo que la verdad sí se ve muy diferente porque el tamaño no es uniforme sí que va variando pero bueno la llegaría a probar pero como ya comimos el koshari estoy lleno estoy lleno y si se dieron cuenta el acento árabe de los egipcios es muy fuerte es muy agresivo, amigos pareciera que están discutiendo o gritando por último las galerías de ropa sí que están siendo interminables hello y hay precios de remate de locura o sea por ejemplo este de acá vale 20 libras egipcias son creo que es blusas y tienes una gran variedad oye mira puedes ir escogiendo como no soy mujer pues no sé qué tan bueno sea qué tan a la moda y demás cosas pero ahí tienes 20 dos datos interesantes que deben saber acerca de este país para empezar el homosexualismo ser homosexual está prohibido acá y también lo del alcohol atención con esta oferta este pantalón aparentemente de la marca Pull&Bear bueno también tenemos otro aquí vale tan solo 200 libras egipcias esto es prácticamente 7 dólares la ropa sí que está barata aquí no sé si ese pantalón haya sido original pero de serlo sí hemos encontrado oro donde estábamos buscando cobre la ropa yo también tenemos que la ropa yo no sé es que la mujer Y bien, hasta aquí llegamos con el video Ha sido tremendo poder explorar un nuevo país Muy similar al que estuvimos anteriormente Empezando por la religión, el idioma Pero obviamente este país es único por la cultura Y muchas otras más cosas que todos conocemos Espero que este video les haya gustado No olviden compartir, comentar, darle like Y suscribirse a este canal Y no perderse los siguientes videos De todo de nuestra aventura en este país Nos vemos en el siguiente video Eso ha sido todo, chao